Yo, en este tópico de Pacquiao contra McGregor, dije que si tengo que ver la pelea, la veo, pero si tengo que pagarla, tal vez ni la pague, porque es un show. Si me gusta hacer el show, pagaría el show, pero si voy a tener en cuenta lo boxístico, no voy a pagar la pelea entre Pacquiao y Conor McGregor. El problema es el siguiente, el amigo, a mí un seguidor me hizo una pregunta después que yo lancé ese programa sobre la posible pelea entre Pacquiao y McGregor. El amigo, anoté el nombre, el amigo José Puche, seguidor de aquí del programa, del canal Money Boxing Channel, y me hizo este comentario muy interesante con relación a este tema de la posible pelea entre Pacquiao y Conor McGregor. Ese otro segundo show, bien, él me preguntaba, él me decía, Money, las balas, las balas perdidas existen. Eso es verdad, como decir, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué ocurre? Me preguntaba él, ¿qué ocurre si por una de esas balas perdidas, Conor McGregor, derrotase a Pacquiao? Bueno, esa misma pregunta que me hacía el amigo Puche, José Puche, yo me la hice mientras estaba preparando el video para publicarlo sobre la pelea, la posible, la hipotética pelea entre Pacquiao y Conor McGregor. Y esto parece muy sencillo, pero es una cosa que puede llegar a ser muy seria, porque en el primer show entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, hace como tres años, en el 2017, recordemos que yo le respondí y les digo a ustedes también, bien, recordemos que Floyd Mayweather salía de su retiro, fue a hacer la pelea contra el gran luchador de artes marciales mixtas, fue un morbo tremendo, un espectáculo tremendo, pero no había ningún título en juego. Mayweather salía de su retiro e iba a esa gran pelea mediática contra el luchador. Bueno, correcto, recuerden, pero estaba retirado, no había título en el boxeo, no había título en ese momento. La diferencia ahora es grande. Yo no sé qué papel, estamos hablando hipotéticamente, todavía no sabemos si realmente esa pelea se va a concretar, si Pacquiao va a decir, sí, la voy a hacer, no ha respondido sobre eso, no ha confirmado nada. Si esto ocurriera, ¿qué papel tomaría aquí, jugaría aquí, la Asociación Mundial de Boxeo? Como me preguntaba el amigo José Puche. Yo pienso, yo pienso que la Asociación Mundial de Boxeo, tan amante a los títulos, no fuera si ese show se diera, si ese show se diera como se dio el de Mayweather contra Conor McGregor. Conor McGregor apareció en boxrex.com, él aparece hoy en día con una sola pelea efectuada, la que hizo con Mayweather. Como peleó con las reglas del boxeo, tiene que aparecer en la Biblia de los récords en ese momento. Pero repito, no había ningún título en juego. Ahora no creo que la Asociación Mundial de Boxeo dicte, no, no va a ser por un título. No lo creo, no lo creo porque la línea que ella lleva es de generar títulos. Ahora fíjense los defectos de estos shows, que generan mucho dinero desde el punto de vista de la publicidad, del marketing, pero desde el punto de vista deportivo, del boxeo, los riesgos que se corren. Si 99% de que gane Paquiao una pelea contra McGregor es un no boxeador, un no boxeador contra un gran boxeador, campeón del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo, campeón principal. Pero subió al ring con McGregor, le dio un dolor de estómago, se sintió mal y perdió la pelea. ¿Cuántos imprevistos pueden ocurrir sobre un ring? ¿Cuántas cosas no pueden ocurrir sobre un ring? Se sintió mal, con McGregor le conectó un golpe, adivinó un golpe, no sé, le rompió un ojo después del cuarto round. No puede seguir una herida como le ocurrió a Tyson Fury, que le ocurriese eso a Paquiao. Perdió la pelea por un imprevisto, por un golpe, se sintió mal, una descalificación. Cualquier cosa puede pasar, como dice, una bala perdida, una bala perdida. Apareció la bala perdida y ¿qué viene después de eso? Una derrota de Paquiao, suponiendo que la Asociación Mundial de Boxeo mantenga el título en juego, que no quiero adelantarme posiblemente, a no ser que diga, no, esta pelea no es por un título y no sería, no sería consecuente porque es una pelea de boxeo. Ahora, perdió Paquiao, Conor McGregor, con una pelea oficial, campeón mundial de boxeo profesional. ¿Ok? Esos son los riesgos que se corren con estos shows, con estos shows que no... Lamentablemente hoy lo que prima es el dinero, la economía, las ganancias, todo eso, el negocio. Pero imagínense que ocurriese esto tan extraño, ¿no? Conor McGregor, campeón mundial de boxeo, campeón mundial principal de la Asociación Mundial de Boxeo. Eso sería, en la historia del boxeo, con la carrera tan grande de Paquiao, con esa trayectoria, que ocurriese esto. Cuando pasen los años, como digo yo, eso queda en los récords, eso queda en los récords. Y a mi entender, un hecho como ese sería la humillación más grande del boxeo como deporte en su historia. No, no estoy menospreciando a ese buen luchador de la MMA. Estoy diciendo, fíjense cómo queda para la historia, para los récords, para los que vean los récords de boxeo en el futuro. Paquiao peleó con McGregor. Y perdió. Aquí lo dice. Como haya perdido, perdió y se hizo campeón mundial. La humillación más grande. Todos esos riesgos se podrían correr. En caso de que se mantuviera el título en juego. Y si hablamos de boxeadores que pelean por un título, criticamos con dos, tres, cuatro peleas. Imagínense, uno que con una pelea está disputando un título mundial. Y no es boxeador. No es boxeador. Porque él no es boxeador. Y ese hecho, claro, eso es difícil. Que ocurriese en caso que se diera la pelea. O sea, eso es 98 para las apuestas. Podrían estar 10, 15 a 1, 20 a 1. Bien. Pero va la perdida. Todo es posible. Un imprevisto. Y por ese imprevisto, un nuevo boxeador se convierte en campeón de la asociación mundial. De la asociación mundial. Humillado el boxeo. Y después comienzan los fanáticos que el MMA, miren, respetando, respetando. Es verdad que tiene auge. Pero yo siempre he dicho. El boxeo es un deporte milenario. Es un arte. Es el máster. Ya este tipo de deporte. Este deporte es un híbrido. Interesante. Ha tomado mucha fuerza. Mucha promoción. A la gente le gusta eso. La sangre. Pero es un híbrido. Y ningún. No deporte. Nada que sea legítimo. El boxeo es un deporte legítimo. Genuino. Nada que sea legítimo. Va a estar nunca por debajo de un híbrido. Un híbrido es eso que nace tomando de este y tomando del otro y tomándolo. Es un híbrido.